Pues amigas, amigos, buenos días. Estamos en esta ocasión aquí en lo que es la comunidad del Chupadero, en el municipio de mi querido y lindo Pénjamo, hombre. Y pues en la toma que realizo, ustedes lo pueden apreciar, a los integrantes, a tres de los integrantes de una familia de esta risueña comunidad localizada en lo que es la falda de la sierra de Pénjamo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Antonio Villa, señora. Catalina Rivera. Catalina Rivera, mi jefe de jefes. Senovio Villa. Miren, ya ven, hasta en Guanajuato, hasta en Pénjamo, hay descendientes de mi general Pancho Villa. Eso es todo. Ya me regresó la broma, eso es todo. Y pues en esta ocasión, amigas, amigos, pues estos vecinos de aquí del Chupadero, reciben la visita del regidor al Honorable Ayuntamiento 2021-2024, el señor ingeniero Miguel Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo va? Pues viendo cómo trabaja, cómo se preocupa y ocupa, pues en detectar las necesidades de los habitantes de esta zona del municipio de Pénjamo. ¿Y cómo me los trata el ingeniero? Bien, aquí estamos platicando con él. Es muy agradable el señor, muy atento. Sí, claro que sí. Y fíjense que, sobre todo, un excelente servidor público. Desde el tiempo que él trabajó por ahí en la Procuraduría Agraria, y ahora que, pues, el pueblo votó por él para que fuera regidor al Honorable Ayuntamiento, pues está demostrando que sigue siendo un excelente servidor público. ¿Y cómo andamos de necesidades? Todo el tiempo hay necesidades. Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo quisiera preguntarle, señor Villa, ¿qué se siente vivir en un paraíso como lo es el chupadero? No, pues gracias que dice que se le hace un paraíso. Pues bien, aquí vivimos bien tranquilos. A alguna gente, pues, no le gusta el rancho, pero nosotros como aquí nacimos, al menos yo aquí nací, vivimos muy tranquilos aquí hoy. Y luego sabemos, pues, las necesidades. Sí. Porque, pues, hay a veces que, como luego dicen, a veces nada el pato y a veces ni agua bebe. Ni agua bebe. Decía yo que es un paraíso y les voy a decir por qué. En estos saciagos días que estamos viviendo, sobre todo allá en las ciudades, pues es un caos completo. Va uno conduciendo su vehículo sobre una calle y, pues, nomás va uno cuidándose, que no vaya a estar uno en el mal momento, en un momento equivocado y en una hora equivocada. Y le vaya a tocar ahí a uno, pues, alguna desgracia, ¿verdad? Además, la vida en las ciudades, pues, ya es una vida, pues, muy rápida, muy movida, pero sobre todo con mucho peligro para nuestros niños, para nuestros jóvenes. En especial, pues, a las mujercitas, ya hay una descomposición del tejido social, cuyos efectos se sienten de inmediato, pues, en las grandes ciudades o en las ciudades medianas y pequeñas. Y aquí, miren, pues, caray, hombre, qué bonito, ¿eh? Sus niños, pues, creciendo al amparo de la naturaleza. Ustedes mismos, mi jefe, pues, alejados de tentaciones. ¿O no es así? Sí, por ese lado estamos bien aquí, oiga. Ya ve cómo... A menos trabajo, a lo mejor, acá en el rancho, pero está uno tranquilo. ¿Ya ve cómo sí es un paraíso? Como nosotros, las mujeres, trabajamos en el hogar y en el campo. Yo le ayudo a mi esposo. Ella me ayuda a trabajar en una ciudad, hay más oportunidades en la ciudad, hay un trabajo en otro, pero como quiera, por ese lado, aquí estamos tranquilos. Como dice usted, vivo la vida más tranquila. Sí. Pues, déjenme decirles que en la ciudad no la tenemos tan fácil tampoco, ¿eh? Hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que se van a trabajar a las maquiladoras con salarios de mil doscientos pesos a la semana. Pues, ¿qué hace uno con eso? Y allá en la ciudad todo se antoja, ¿eh? Y todo muy caro, ya vega. Y todo muy caro. Lleva uno a los muchachitos a la plaza y pues, todo se les antoja y ni modo de no darles gusto. La tortilla, ¿cómo anda? Como a veinte pesos, creo, el kilo. A veintidós en algunos lados. Y según se espera que suba masa, ¿cómo dicen? Ya, ni me diga mi jefe, porque al rato ni para calzones vamos a alcanzar. Pero, fíjense que, a pesar de todo esto, nuestras autoridades están preocupadas, desde luego, por estas situaciones que se presentan, ¿verdad? Y, pues, es una preocupación que los motiva a trabajar, que los motiva a estar al pendiente de las necesidades de la ciudadanía. Desafortunadamente, pues, yo les comento, hay ocasiones en que, pues, los dineros, los presupuestos del gobierno, pues, no alcanzan para apoyar a todo mundo, ¿verdad? Y, pues, es donde en algunas ocasiones, pues, tienen que, pues, irle dando un seguimiento conforme vaya tocando. Por evento, ¿verdad? Tengo entendido que el día de hoy, pues, ustedes se van a ser acreedores a que se les entreguen por ahí unos tinacos. No tienen red de agua potable, ¿verdad? Lo comentaba yo hace rato. Sí, pues, no. No, y aparte, pues, de que la comunidad, pues, sí está retirada de, pues, de los pozos más cercanos y traer la tubería, traer todo lo necesario, pues, sí, sí está, este, un tanto cuanto en chino. Pero les decía, este, las autoridades, pues, están preocupadas y ocupadas en conocer, conocer sus necesidades y, pues, darles una solución. Y prueba de ello, pues, que aquí está el regidor, Miguel Herrera, en estos momentos con ustedes, pues, escuchándolos, platicando con ustedes y, desde luego, que él se va a llevar esa inquietud al honorable ayuntamiento. Ingeniero. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo lo ve? ¿Su punto de vista sobre esto? Pues, una comunidad con necesidades y hay que estar al pendiente, licenciado. Estar al pendiente con ellos. Sí. Yo creo que ya usted, pues, ya detectó y se lleva a las inquietudes de estas gentes. Claro que sí. Pues. Claro que sí, ya vimos por ahí con ellos y estar al pendiente por ahí de las principales necesidades que hay y en lo que se pueda, pues, echarles por ahí la mano. Ingeniero, le agradezco mucho, muchísimas gracias. Pues, como ellos, también soy penjamense y me congratulo el poder contar con una autoridad en el ayuntamiento como usted. Vuelvo a reiterarlo, conozco su trabajo, su trayectoria y sé, y sé que no va a dejar desamparadas a estas gentes en la medida de sus posibilidades. Claro que sí, licenciado, echarle ganas a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Señores, pues, quedan en buenas manos aquí con el regidor, el ingeniero Miguel Herrera. Enhorabuena. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias!